¡Tal y como hicimos el domingo, hoy tenemos día de movilización también en los centros de trabajo para expresar nuestro no rotundo a esta reforma laboral. Y lo hacemos principalmente por dos razones. La primera porque los sindicatos, comisiones, obras y UGT, para alegría de los empresarios navarros, nos dicen que aquí no podemos decidir los trabajadores y trabajadoras navarras cuáles deben ser nuestras condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, esta reforma mantiene la precariedad, la flexibilidad, la opción de no cumplir los convenios y sobre todo mantiene los despidos libres y baratos. Es una reforma laboral además que no tiene ninguna perspectiva feminista, que hemos vivido dos huelgas feministas en los últimos años y que no se recoge ni una sola de las reivindicaciones que hacíamos las mujeres en torno al mundo laboral durante estas huelgas, que además unido también al que no se generen derechos nuevos, tenemos que recordar que han perdido la oportunidad de volver a incluir a las trabajadoras de hogar y de cuidados en el régimen general. Una reforma laboral que perjudica especialmente también a la gente más joven. ¡Aquí trabajamos! ¡Aquí decidimos! ¡Aquí trabajamos! ¡Aquí decidimos! En cuanto al contenido de la reforma, únicamente con ser conscientes de que partidos políticos como Ciudadanos o incluso el propio José María Aznar están a favor de que se apruebe, eso es una demostración muy clara de que el contenido de lo que mañana se quiera apruebar en Madrid es muy malo para los trabajadores y trabajadoras. Y también la manifestación que hicimos el otro día el domingo, se demostró claramente que existe en Navarra una mayoría que está pidiendo un marco propio de relaciones laborales para que podamos decidir en Navarra nuestras condiciones laborales sin injerencias de Madrid y respetando que en Navarra UGT y Comisiones no tienen el 50% de representación.